Bueno, con la banda en sí Periferia nace el 2007 con un proyecto más bien entre amigos juntándose a tocar esporádicamente, haciendo un par de temas y por ahí la idea fue empezar un poquito como a formalizar más, ya hoy somos una banda, empecemos a grabar, hagamos un tema más en serio, ahí en ese entonces había otro vocalista, estábamos toda la agrupación actual, excepto la PAME que igual la invitábamos por ahí un par de tocata, ahí participamos en algunos festivales y todo eso, participamos en un festival de Rock Access que lo ganamos y ahí fue como dijimos, este es como un impulso para seguir tocando, nos equipamos mucho más, bueno, hicimos un primer disco que lo teníamos liberado en la red, brevemente. El Rock, el Blues, el Jazz, ese número exponente, los cuales me inspiro, son millones, pero lo que plasmo más que nada es la identidad que yo hago como guitarrista, o sea, el tocar como yo mismo, y eso plasmarlo en la banda, más que nombrar banda o que influencias tenga, eso más que nada así funcionó por lo menos en la banda como guitarrista. Más cómoda de influenciarnos como por artistas textuales, cachai, como que hemos recogido matices de corrientes de música, cachai. Fue una exclusiva para Swift TV, una versión acústica, uno de los temas que va a formar parte del disco nuevo, Aires Nuevos, y el tema se llama Fuera de la Caja. Ahora no piensas solo en ti, ya puedes compartir experiencias y sonrisas. Lo decían en todos lados, eras tú y solo tú, el egoísmo te cegaba. Te intentaste con la idea de cerrarte y avanzar, no existía en ti el otro. Ahora no piensas solo en ti, ya puedes compartir experiencias y sonrisas. Ahora no piensas solo en ti, ya puedes compartir experiencias y sonrisas. No piensas solo en ti, ya puedes compartir experiencias y sonrisas.